Hola, hola, hola. Como las olas del mar, como las olas de vida. Sí, todo es una ola, un oleaje, vibración, ritmo. ¿Y ustedes cómo están? Espero que se encuentren perfectamente bien. Sean bienvenidos a este portal de curiosidades y a Nadis, quien les habla. Con el presente podcast será continuación a las enseñanzas de sabiduría. En el presente podcast se hablará sobre la transformación de la materia densa con el poder del OM. OM, sí, ese mantra. Transformando la materia densa. Si nuestra mente se ocupa con cosas mundanas todo el tiempo, las células del cerebro llegan a ser más y más y más densas. Perdemos lentamente nuestra agilidad mental y emocional y nuestras actitudes se cristalizan. Observemos a una persona que se centra en ganar dinero y propiedades, que guste de comer siempre bien y que se preocupe mucho de la ropa y de la apariencia externa. Mucha materia densa se acumula en las células de su cerebro. Sus perspectivas se vuelven rígidas y con el tiempo se presentan obstrucciones en su cuerpo que impiden el flujo libre de la energía. Por el contrario, si nos enfocamos en cosas sutiles, por ejemplo, meditamos intensamente sobre los colores, la luz o los sonidos. La materia del cerebro llega a ser más brillante y más ligera y nuestras vidas se mantendrán en movimiento. El secreto de la salud reside en un cuerpo ágil que no bloquea el flujo de la energía. Para esto, los ejercicios corporales como la sasana del yoga son muy provechosos. El color es más sutil que lo físico. El sonido es aún más sutil. Y el principio de la vida lo es aún más. En el oriente hay muchos ejercicios espirituales que abren el mundo sutil al hombre y conducen finalmente a la iluminación del cerebro. La gente en Occidente casi no tiene idea alguna de las fuerzas que se ocultan en el sonido y en las vibraciones que se pueden construir por los que saben pronunciar ciertas palabras. Los sonidos pueden cambiar la estructura química de las células del cerebro. Qué interesante, ¿verdad? ¿Lo aplicamos? ¿O ya lo han aplicado ustedes? El sonido puede aflojar la materia densa y poner nuevamente en movimiento todo lo que está rígidamente atado en los planos físicos, emocionales y mentales. Se dice que la palabra sagrada, porque es una palabra sagrada para los hindúes, OM, OM, trabaja, adivinen con qué, con el fuego. Y el fuego hace elástico, incluso el acero. Teniendo en cuenta que el OM es el cimiento de todo, puede transformarlo todo. Es importante pronunciarlo diariamente y con una intención firme. Entonces, la materia más densa es expulsada de los tejidos de nuestro cuerpo y es sustituida por partículas de materia más fina, de manera que el alma pueda hacer un mejor uso del cuerpo. Los pensamientos de vibración más baja son rechazados y los de naturaleza más fina son atraídos, como un imán. Los cuerpos inferiores se alinean con los superiores y se atraen las energías sutiles que nos traen inspiración. En sánscrito se dice, se abre en comillas, para invitar a los devas y expulsar a los diablos, invoque el OM. Los devas son las inteligencias divinas. Los diablos son las fuerzas en nosotros que nos mantienen atados a la materia. Trabajando con el OM. Si pronunciamos el OM constante y regularmente, enviamos señales a los alrededores. Así demostramos nuestra intención de servir al plan y que somos dignos de confianza. Esto atrae la atención de los niveles superiores. Los devas que guían la actividad del planeta saben que un trabajador está disponible y que puede ser utilizado. No se exigen muchas cosas para conseguir ese tipo de trabajo, sino prepararse correctamente con una herramienta espiritual. Esto debe actuar como un incentivo para hacer que nuestra vida externa coincida con el impulso espiritual. La jerarquía utiliza el sonido sagrado OM para crear formas de pensamiento. Estas se envían a áreas de crisis para neutralizar tensiones. Durante las últimas décadas, la humanidad atravesó épocas peligrosas. Hubo muchas provocaciones que habrían podido conducir a un desastre bien serio. Sabemos solamente de los desastres que han sucedido. Los que se han evitado no son conocidos por la mente promedio. Las personas que desempeñan funciones claves en el planeta o están en posiciones influyentes han tenido muchas restricciones, de modo que precipitasen solamente pocas acciones a pesar de todas las provocaciones. pronunciar el OM en grupos tiene regularmente un efecto mejor sobre la paz del mundo en los planos sutiles que las llamadas demostraciones por la paz. Si las crisis planetarias se pueden neutralizar con la ayuda del OM es obvio que las crisis individuales también pueden neutralizarse con este sonido. El OM elimina problemas de la personalidad y nos libera de programaciones mentales. es bueno también el conectarse conscientemente con el OM mientras nos quedamos dormidos ¿qué tal? en los brazos de morfeos con el OM los grupos pueden pronunciar el OM para purificar una casa un edificio un establecimiento un establecimiento o una ciudad de formas indeseada de pensamiento o para preparar actividades para el bienestar social increíble, ¿verdad? lo que puede hacer el OM puede ser entonado en hospitales centros curativos para proponer la mejoría e incluso la curación de enfermos la mejor y más duradera ayuda que se le puede dar a una persona moribunda oígalo bien persona moribunda que está a punto de morir ¿no? es reunir a un grupo alrededor de ella hacer un círculo y pronunciar suavemente el OM suavemente muy suavemente esto ayuda a una buena partida y también a una buena llegada en los Vedas por supuesto que ustedes saben que son los Vedas ¿no? los libros hindúes se dice que cuando se usa se pronuncie el OM los ángeles de los siete planos se despiertan y se expulsa lo indeseable cuando pronunciamos el OM colectivamente construimos un cono en el espacio que se extiende y permite el descenso de la energía en nosotros ¿qué tal? fantástico ¿verdad? bueno pues a pronunciarlo OM entonando el OM se puede pronunciar en todo momento preferiblemente en las horas del amanecer y ya se imaginan ustedes las otras horas ¿verdad? del crepúsculo debemos invocarlo en el centro del corazón o en el centro de la frente donde se encuentra el Agna Chakra y pronunciarlo de una forma lenta suave profunda y de manera uniforme produce una resonancia en el cuerpo en su totalidad que debemos observar cuando la vibración se silencia cantamos el OM 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 de nuevo haciendo esto experimentamos experimentalo y me cuentas después los resultados ¿eh? suerte y la palabra sagrada se puede pronunciar tres veces cinco veces o en múltiplos de siete es decir siete o catorce o veintiuno o veintiocho veces etcétera ya ustedes deciden de esta manera podemos viajar conscientemente con cada OM de centro a centro de arriba hacia abajo luego de abajo hacia arriba y retornar nuevamente debemos sentir su vibración en el cuerpo entero del centro base al centro de la cabeza y aún más allá de esta manera el OM nos ayuda conscientemente a poner las energías en movimiento y sentimos luego un alineamiento de los centros inferiores con los centros superiores el OM no se debe pronunciar mecánicamente si lo hacemos somos como una grabadora que no sabe lo que está reproduciendo utilizaríamos así la garganta para pronunciar el sonido vocalmente pero no obtendríamos el beneficio de lo que estamos haciendo de igual manera los animales no pueden entonar el sonido solo el hombre puede pronunciarlo y por supuesto escucharlo también tenemos que ser cuidadosos y responsables con el OM si no utilizamos el fuego correctamente nos quemamos los dedos en él y la culpa no es del fuego sino nuestra el OM es un sonido monosilábico bisilábico y trisilábico como sonido trisilábico el OM representa la trinidad la letra a representa al padre la u representa al hijo y la m representa a la madre cuando entramos en contacto con el principio pulsante de extensión y contracción llegamos al sonido bisilábico de OM escuchando continuamente cómo ocurre este sonido en nosotros nos conduce finalmente a oír el zumbante sonido monosilábico OM hay varias maneras de pronunciar por ejemplo si el énfasis está en la A estamos trabajando más con el espíritu o sea con el primer rayo si el énfasis está en la U estamos trabajando más con el segundo rayo o sea el rayo del alma representando el equilibrio entre el espíritu y la materia el énfasis en la M es bueno para la manifestación de un trabajo si deseamos manifestar actos de buena voluntad podemos utilizar el OM o sea acentuando la M y si tenemos como objetivo el espiritualizar algo podemos acentuar la A y la U dando lugar al OM y la voz del silencio cuando cantamos el OM no debemos concentrarnos solamente en cantar sino debemos hacer una pausa para igualmente escuchar el sonido la emisión es el estado preliminar después de cada elocución debemos oír a aquello que existe como OM 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 que es el OM silencioso cuando se hace colectivamente el efecto es inclusive mucho mayor llamamos al innombrable con OM y él nos responde con el OM silencioso esta es la llamada voz del silencio el sonido sin sonido que se oye en el centro cardíaco si ahí en el corazón la música de la pulsación del golpe del corazón es la resonancia de este sonido no pronunciado el centro del corazón también se llama el chakra anahata que bello nombre verdad anahata que significa el sonido sin el contacto de dos objetos o sea el sonido por sí solo el sonido de anahata es una manifestación sin pronunciar la voz del silencio el escuchar conduce al oh y se fusiona en oh el oh se mantiene el mensaje de este sonido es el plan hay quienes escuchan el plan y hay otros que lo ven pero ninguno de los dos habla de él hacen su trabajo y parten silenciosamente el que trabaja con el oh se percata de que el oh pronunciado es solamente un duplicado del oh que está sucediendo dentro de nosotros el se da cuenta finalmente que es el oh original y también que él se emite a sí mismo como oh 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 no puede ser comprendido por la mente Ni puede ser enseñado. Puede ser observado solamente por medio de la contemplación sobre Él. Sobre esto debemos contemplar. Paz para todos. Fuente utilizada en esta nota, los mantras, su trascendencia y práctica del maestro K.P. Kumara. Nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad para dar continuación a estos interesantes temas y a esas cosillas curiosas. Hasta pronto amigos. Sean felices.